Música Tan burrosa y fresca, tan doradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo no muerdes tan duro, no seas goloso Y chupa que chupa que es más sabroso Y dale un abrazo tu morenita Que me está diciendo que besa, que besa la condenada Que ese mordito no sabe nada Y así me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Banda, que estén de Sinaloa, de Germano y Zoraga ¡Juya, huya! Ay, 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 ay Mírame, mírame, quédeme, 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 bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan burrosa y fresca, tan doradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo no muerdes tan duro, no seas goloso Y chupa que chupa que es más sabroso Y dale un abrazo tu morenita Que me está diciendo que besa, que besa la condenada Que ese mordito no sabe nada Y así me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Bésame morenita Bésame morenita Bésame morenita Mírame, quédeme, 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 qu